Los equipos de primera división ya se preparan para el inicio del campeonato. Tal es el caso del Club Sport Cartaginés, que inicia la pretemporada con dos fogueos de muy buena manera. Los brumosos disputaron dos encuentros de preparación la semana anterior en el Estadio Fello Mesa, donde triunfaron ante Santos y Pérez Celedón 2x1 en ambos encuentros. Los dirigidos por Hernán Medford ya realizaron pruebas médicas y continúan con la pretemporada de cara al inicio del campeonato. Parte de los cambios en el equipo son las renovaciones que realizó este campeonato. Cartaginés incluyó en su planilla jugadores como Carlos Montenegro, Kenner Gutiérrez, Alan Guevara, Marco Madrigal y Byron Monilla. Para el jugador Jekyll Menegas es importante jugar este tipo de amistosos como preparación para el próximo torneo. Es importante, como te digo, seguir ganando, seguir ganando los amistosos. Los brumosos continuarán la pretemporada con encuentros pendientes que se disputarán las próximas semanas ante Grecia, Herediano y Guadalupe.